Bueno mis muchachos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de Warframe Y el día de hoy el tutorial es cortesía de Gabo12.0 Así que muchísimas gracias Gabo por dejarme tu comentario Que pena si el tutorial llegó un poco tarde, ya vi que ahí otra persona te respondió Pero igual decidimos hacer este video tutorial cortesía de Gabo Así que muchísimas gracias, si tienen más preguntas acerca del universo de Warframe Ya saben que si cuento con la información, lo que hago es recopilarla Y subimos un video tutorial que así como una persona tiene esa pregunta Sabemos que varias personas pueden tener la misma pregunta Así que bueno, la pregunta de nuestro parcerito es la siguiente ¿Dónde consigo módulos de control? Necesita los módulos de control para este excelente Warframe que tenemos acá Se trata de Rhino o Rhino Que bueno, su exoesqueleto es una cosa bestial su escudo Yo en lo particular estoy feliz con Rhino hasta que consiga uno nuevo Así que bueno, tenemos varias opciones Por el momento tenemos tres que nos da la wiki de Warframe Así que vamos a ir comenzando por Neptuno En Neptuno podemos conseguir módulos de control Los vamos a poder conseguir en esta misión Y es una misión de asesinato Donde tenemos que destruir estos bicharracos Objetivo For it Así que bueno, muchísimo cuidado El nivel es 40-42 Así que ojito, ojito, ojito Europa es el siguiente También es un asesinato Creo que es la misión Se me perdió donde estaba No sé si era esta Creo que esta también es Listo Es Raptor También es un asesinato Así que ojo con esta misión Esta es un poquito más breve 21-23 Aunque ahora les voy a decir algo acerca de eso Y la final es las misiones del vacío Aquí también tenemos la oportunidad de conseguir módulos de control ¿Cómo vamos a conseguir los módulos de control? Los podemos conseguir por objetos que almacenan Contenedores que tienen módulos de control Ahora al final van a ver algo sobre eso O por el tropeo de los enemigos Así que bueno, en Europa pueden hacerlo Pero a mí derrotar a Raptor Me parece un poquito canzoncito Al menos a mi parecer En donde sí me desenvuelvo un poco mejor Al menos a este nivel Es en Neptuno Con las hienas ¿Qué es lo que sucede con las hienas? Vamos a ver en el Códice ahora Qué es lo que pasa con ellas Las hienas son estos bichos Si todavía no has llegado hasta allá Pues ya vas a saber para qué lo... A ver Necesitamos facciones Y vamos a buscar las hienas Tenemos un total de cuatro hienas Que nos van a aparecer en la misión de Neptuno La primera es la hiena LN-2 Es de la facción Corpus Y tiene un protoescudo de 1000 Así que bueno Si desean destruir ese protoescudo La armadura de aleación Ya van a saber que bueno Qué es lo que tienen que tener equipado Con sus respectivos modificadores Lo que más les recomiendo a ustedes Es la parte de corrosivo Es este símbolo de acá Si no estoy mal Es el de corrosión Y los ataques son fuertes ataques Cuerpo a cuerpo Y aura de lentitud Ese es el primero Con estas hienas No hay ningún problema Ya les voy a decir Cuál es la que nos presenta El mayor complique Esta es la segunda hiena La hiena NG Que nos puede también salir Tiene un protoescudo de 1000 Tenemos la hiena P8 También tiene un protoescudo de 1000 O sea La estructura Y la codificación Bueno Más que la codificación La información de cada una Es casi lo mismo Lo que cambia es Los ataques Y la forma de proceder Dentro de la batalla Esta tiene ataques De largo alcance Y aura de recarga De escudo La que debemos prestarle atención Es la última La hiena TH Todo es igual Pero mire lo que pasa Ataques cargados Con drenaje De energía Así que si no prestamos atención Con esta hiena Lo que va a pasar Es que nos va a dejar Sin energía Y no vamos a poder utilizar Ninguna de las habilidades especiales De nuestro Warframe Así que yo normalmente Primero trato de cargarme La hiena TH Igual al final Que les explique Absolutamente todo Que no hay mayor cosa Simplemente hacerlo Y ya Por donde yo me decanto Es para la misión Que tenemos en Neptuno Ahora ya habiendo visto Los enemigos Que tenemos que derrotar Lo que debemos hacer Es ir a Neptuno Como les dije Y en esta misión Vamos a destruir Las hienas ¿Listo? Esa es la misión Que tenemos que hacer Nos van a dar Pago de Fiel Drone 3 O sea que En la misión Que yo hice ahora Me encontré un contenedor Me dio 2 Y una de las hienas Me dropeó 2 Eso lo estamos viendo Al final Y fueron un total De 4 Ítems de Fiel Drone Que tuvimos Solamente por una misión Y la misión Es súper breve Al menos en el nivel Que estoy Y con el Warframe Que utilizo Que es Rhino Me va muy 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 bien En unos 10 minuticos Ya estoy haciendo la misión Recuerden Los recolectores O los contenedores Hay que buscarlos Entonces Traten de no ir a saco Por las hienas Sino que si tienen Más tiempito Busquen un poco Alrededor Busquen por todos Las habitaciones Y demás salas Que tengan la misión Y así Pues van a poder Conseguir Dicho Dicho ítem Bueno Barceritos Entonces A continuación Ustedes van a ver Un poco De como Trabajé Dentro de la misión No hay mucho Es un asesinato Así que Es cuestión De simplemente Esquivar Y disparar Algunos puntitos Que deben tener en cuenta Y aconsejo Es Ocupense Una sola hiena A la vez No vayan a tratar De ocupar Dispararle a una Debilitarle un poquito Luego irse por la otra No Tumben una Luego siguen la otra Y así sucesivamente ¿Vale? Tengan en cuenta Que hay muchos enemigos Que les están apoyando Alrededor Así que Siempre esos enemigos Van sumando Uno a uno El daño recibido Y al final Pues puede terminar En una muerte instantánea Me pasó Lo van a ver Ahí en la repetición Que les voy a colocar Así que Mi consejo también Es traten de ocuparse De los enemigos Adyacentes A las hienas A los bosses De esta misión Y luego Cuando ya hayan Limpiado zona También pueden comenzar A atacar Las hienas Y al final Pues yendo de una en una Es relativamente sencillo La misión Te tomará unos 10 minutillos Como máximo Y vas a conseguir Muy buenos ítems ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Use caution, the hyena pack will work together to try and take you down ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Unos momentos después! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! Y también el Instagram Nos vemos hasta la próxima Y ¡Chao, chao!